Un saludo a todos los amiguitos de Reden, andamos con la pan para que se prendan, andamos más que bendecidos, andamos con todo lo que te gusta hacer Ferinato. People, hoy estamos con la nueva hora de Cristiano Ronaldo. Algunas cosas han salido, Cristiano fue entrenado hoy, fueron más tranquilos, como si nada hubiera pasado ayer. Pero ayer nos quedamos esperando al señor Eduardo Irre que hablar y soltara toda la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué dices toda la verdad si al final saben que no te dejaron hacerla? Entonces Edi, brother, no puedo decir hoy, dilo, porque la gente se fuera a acostar y nadie se quedara viendo, el Chiriquito es tan malo, brother. Pues bueno, Eduardo Irre dio dos cositas que le ha repetido de nuevo, se las vamos a decirle aquí. Y hoy salieron unos nuevos rumores raros ahí de Santi, no sé qué, que si el Sporting de Lisboa, brother, ya dejen de... En fin, vamos a ir con el video y también vamos a hablar de Casemiro que está duro, a Humeyang, a Bernardo Silva, todos los trucos que pueden pasar en el mercado. Todos los mundos se están metiendo, es un relajo en el mercado, pero parece que Cristiano está más fuera que dentro cada día más. Yo le doy un 130%, así que vamos allá con el Swap, el Swap. Bueno, people, aquí tenemos la cara de Eduardo Linda, de Eduardo, compañero de Eduardo Pelagato este. De Eduardo Irre, coño, Eduardo Irre, coño, mi socio. Eduardo Irre en la casa, a veces me desconcentro y me quedo viva. Entonces lo que digo Eduardo Irre aquí, es casi seguro, pues para mí decir que imposible ya, que Cristiano no jugará con el Atlético de Madrid. Sí, el Atlético de Madrid es cartado. Lo ponemos aquí en español, casi seguro que Cristiano Ronaldo no jugará con el Atlético de Madrid. Acá arriba dijo que el Atlético de Madrid llevaba semanas trabajando para reducir la masa de salario, para poder fichar a Cristiano Ronaldo, pero no creo que Cristiano firme con ellos. Y ya lo voy a repetir abajo. Increíble. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Por qué no se queda? La gente, la gente, mírense para que ustedes vean la historia de Gary Neville, que no fue lo que coño hizo Gary Neville, porque la gente no entiende. Esto va con la del post de ayer. Vamos al Sky Sport. Sky Sport pone unos comentarios de Gary Neville. Me están dando un socio aquí, por eso estoy mirando. ¿Dónde está Gary? ¿Dónde está Gary? Ay, coño, Gary Neville. Dale, ahora no sale. A ver. Dice, todos conocemos que para mí, a ver, dice Cristiano, esto fue lo que dijo Cristiano Ronaldo. Después Gary Neville dijo algo. Bueno, vamos a entrar al perfil de Gary Neville, brother, porque esto es increíble. Gary Neville. Gary Neville en la casa. Y él puso un post ahí super pelado de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué es mejor de todos los tiempos? En mi opinión, tiene que esperar dos semanas para contarle la verdad al aficionado de Manchester United. Levantándote ahora y habla. El club está en crisis y necesita al líder que lidere. Es el único que puede agarrar a esta situación por el pescuezo. ¿Sabes por qué no entra Cristiano Ronaldo? Aparte que no te haces caso, tipo, que tú eres un descarado y de ser horrible. Y haciéndote buena gente. No te hagas la entrevista a ti, brother. Aunque sufra, aunque no sufra, no te va a dar la entrevista a ti. ¿Qué voy a responder? Lo voy a responder a mi amigo y a ti. Es decir, estoy ahora mismo haciendo el video y estoy respondiendo a ti, Renier, y ahora mismo te voy a decir en vivo a la gente. Cristiano no va a salir mañana ni pasado a decir nada, porque esto es porque Cristiano se va de United. Si él saliera mañana a decir lo que va a salir al club, a calmar las aguas y a decir por qué se queda. Entonces la entrevista es en dos semanas cuando es el fiche por otro club y después se calle la boca a todos los periodistas, como empezando por Gary Neville, que es futbolista y periodista. Simple. Gary Neville no tiene derecho ni siquiera de decirle miau a Cristiano Ronaldo, brother, porque ese tipo le ha tirado mierda y aquí abajo está. Le ha tirado ese foto con el pelagato este de la normal este del... Gary Lincoln este pesado. Dice, Neville confundido con el Manchester United crisis, no sé qué más, dándole... Le ha tirado ese foto con los glazers. Siempre ha defendido a los glazers el tipo este. Entonces es un descarado doble cara. Asqueroso. Es simplemente Gary Neville. Por eso es que Cristiano no va a salir ahora a hacer nada con el United, porque esto es una entrevista post-fichaje. Cuando termina ese su fichaje, se pira. Y después de una semana o dos, después sí, en septiembre mitad, da una entrevista con Phil Mongan, que a lo mejor la tiene grabada ella, nadie sabe. Y tranquilidad, y tranquilidad. Y ya, ¿sabes? Ya. Por eso es que la gente no entiende eso. La gente no entendió bien lo que dijo Cristiano. Cristiano dijo, de las 100 noticias, 5 son buenas. Punto, brother. De las 5, de las 5 buenas, en 10 de las 5 buenas, ¿cuántas veces han dicho que Cristiano se queda oficial? Porque Cristiano está pensando que se queda. Pero en ninguna, en ninguna vez ha salido que Cristiano se quede. Hay 5 que están bien. Una que se va, otra que puede ser Chelsea, otra que puede ser Cristiano Sporting o Borussia. Pero una de las 5, hay 5 que están bien. Entonces, la de que se queda, no hay posibilidad. Hoy por hoy no hay posibilidad. Si no Cristiano ya hubiera salido y hubiera apagado el fuego hace rato. No creen vigente. No es mejor que Cristiano salga y se queda. Y está pues quedado. Y sale mañana o pasado. Y apagar el fuego. Manchester United y United se entrase en fichar a Casemiro, que va a apagar ahora. Y a Bumean también, que se están locos. Pero entre Chelsea y el, y los pelados de todo esto, se han vuelto locos. Vamos a pegar para arriba. Después la hermana de Cristiano Ronaldo dice, Emma Viro, Cristiano Ronaldo está a través de una historia. Ahí te dice que se viene lo bueno. Que no te imaginas lo que viene a continuación. Emma Mariano Kloss, que no sé si es la oficial o no. Pero bueno, dice que es fake. Esto lo dispuso también Cristiano. Cada vez más cerca del Chelsea. El club de Londres, de Tuchel, lo quiere a toda costa. Pero Tuchel es que supuestamente está inflando. Ahora ya le digo una cosa. Elon Musk dice, además, en un post que puso, que está hablando de no sé qué coño. Dijo, además, estoy comprando el Manchester United. Como se lo vio loco. Pero después abajo, dentro de unas horas, cuando se ve el revuelo, digo, no, esto es un chiste, no un chiste a largo tiempo en Twitter. Esto es, no voy a comprar ningún equipo. Así que, lo desmintió ahí, porque la gente estaba ansiosa. Esto no es una brona de larga duración, como hace él a veces. No voy a comprar ningún equipo deportivo. Aunque si fuera cualquier equipo, sería el Manchester United. Era mi club favorito cuando era niño. Ahora debe ser tu club no favorito. Te hace pesadilla por la noche. Pero bueno, ya sabemos que Elon Musk es Red Devil. Ay. Ay. Mira, y es bien poniendo la misma frase que Cristiano, cuando esto es para ustedes. Mira los comentarios abajo. Loco, esto es para ustedes. Mira, este es loco. Están hablando de ti mismo. Ponen las cosas como si, como si nada. Y es bien, se embarra. Y se embarra de lo que no hay, lo que hay. Después va a poner, para poner un video en su Instagram, en su YouTube, diciendo, ¿Por qué no hay más people, más personas, culpando a Cristiano por el desastre de United? Fíjate tú el video. Una pregunta que se hace en ellos. ¿Por qué no hay más gente culpando a Cristiano por el desastre de United? Nosotros vamos a seguir de reto. Y después hablamos de los pelados de esto. Aquí está mi gente. Esto fue lo que pasó hoy. El compañero Green Bailey. No creo que Cristiano Ronaldo será jugador del Manchester United en el primero de septiembre. Ya él lo afirma. Que Green Bailey, que lo tenemos en video por ahí arriba, vamos a ver si yo lo retutíe rápido. Aquí. Y hemos dicho esto en el show bastante veces. Y voy a volver. No creo que Ronaldo será jugador del Manchester United en el primero de septiembre. Y está mirando en ese camino ahora. Y es nuestra creencia que Ten Hag ha sanctorado su salida. Él ha dicho de la jerarquía del club. Que va a permitir que ir. Lo que no es una gran sorpresa. Él está convencido, el periodista parece, está convencido de que Cristiano Ronaldo, dos andadores no jugará hoy. Así llegó Cristiano Ronaldo hoy. Bien bonito y sabroso a su entrenamiento en Carrintón, Colón. Y esto es Paul Manson que explica por qué Cristiano Ronaldo encajaría perfectamente en el Chelsea. 96 minutos hablando de esto. Claro que encaja. Claro que encaja. Claro que encaja. Pero hay una cosa con el pelagato de Fabricio que siempre está hablando mierda porque es un pelagato más. Después hablamos de Santino y de toda su historia. Dice Fabricio Romano, si Tucci se despierta mañana por la mañana y cambia la opinión sobre Ronaldo entonces Todd Boerly estaría en eso. Él no pierde, bro. Fabricio es un tipo que no pierde. Dice ya que para él es un sí pero para Tucci es un no desde julio. Fabricio no quiere perder porque cuando cambia de opinión supuestamente Tucci dice se los dije cambié de opinión. ¿Ves que soy el lamo de la maestría? ¿Ves que? ¿Quién no tiene la noticia así? Si Cristiano Ronaldo se despierta mañana y se queda pues bueno es porque se queda pero yo he puesto directamente a mí que se va yo he puesto directo si quedo retratado ya no pasa nada salgo retratado yo voy a ser como Fabricio voy a ser el loco le gustaría a usted que me hiciera el loco entonces este tipo es un descarado es un descarado no le tengo odio ni envidia ni nada es un descarado que siempre se aprovecha de la noticia siempre está en la balanza nunca se tira también se tira cuando está todo confirmado un descarado la gente descarada me cae mal la gente descarada me cae muerto mal ahora Jel Moreno que es uno de los mejores aquí dijo ayer que Chelsea estaba cerca de fichar a Bomeyang lo que pasa con Bomeyang es que también se ha metido el bachete y una estra ahora que yo me imagino elige el Chelsea pero a ver que venga Bomeyang según play fútbol no significa que Cristiano no vaya a ir porque se fue Timo y se fue Lukaku si fuera ido Lukaku y pinchan a Bomeyang yo te digo coño así ahí no hay espacio pero se fue Timo y Lukaku se van dos delanteros y le hace faltan dos delanteros pero bueno a Bomeyang no tiene la idea yo lo he visto a Bomeyang con deseo de volver a Londres él ama Barcelona pero la verdad es que ha cambiado ciudad mucho está feliz Barcelona tiene amistad buena ahí con Dembelito y su compañía y todo está en concreto bonito y sabroso hay que ver si Bomeyang quiere venir al Chelsea o acepta ser suplente de Lewandowski pero yo creo que a Bomeyang le puede pelear el puesto de Lewandowski facilito facilito pero bien Moreno confirma también que el Manchester United se suma a la pelea con el mismísimo Bomeyang así que todo está bueno una noticia buena hoy mi gente una declaración de la policía de Maizia Issa hoy podemos confirmar que Ginter Ronaldo asistió y fue entrevistado y se le detectó sobre la acusación de la agresión al teléfono de un niño el asunto se ha tratado ya ha terminado Ronaldo ha aceptado pagar una compensación al niño y punto se le pagó lo que estaba hablando el otro día aquí está el entrenamiento de hoy tirando patadas tirando cosas el United mira cuando Ginter lo pone yo te lo pongo y una vez te lo puso te lo han borrado aquí está primera plana Cristiano Ronaldo el fin brother lo pone una serie de imágenes con el tejano y con todos los amiguitos del retén pero primera plana ahí nuestro Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro super enfocado dice la gente lo etiqueta ahí Cristiano Ronaldo de la casa ese Cristiano Ronaldo pone algún apuesto algo hoy pues nada todo lo tiene igual desde hace tiempo tranquilidad entonces vamos para la noticia falsa de este trabajo de Santi a una dice el compañero Santi es portugués que el año pasado te lo voy a escribir el año pasado yo hablé de él mucho él dijo que el Manchester United que el Cristiano estaba cerquita del PSG que tenía acuerdo de cerrar con el PSG y yo creo que por culpa de este pelagato que yo retrataba yo pero bueno la vida es así tiene un golpe de Cristiano Ronaldo a ver brother pero no pueden poner esto traducido y aquí dice después te les voy a prueba que Cristiano Ronaldo el expediente complejo pero los leados prueban suerte el director deportivo Hugo Vaina está muy atractivo entre bastidores para llevar a cabo este expediente esta es la noticia de Food Mercato él trabaja él no es portugués él es francés él no es portugués él es francés trabaja para Food Mercato que es un periódico françois vamos a ver si está en español y esta gente me lo ponen según información de Sporting según el último acampamento Portugués quiere hacer todo lo posible repelar a Cristiano es una cosa que el Sporting vaya por Cristiano y esto es que Cristiano vaya a ir al Sporting Cristiano lo ha dicho 300 veces yo lo entiendo brother se acerca al final de la entrada del fichaje hay muchos grandes jugadores yo creo que quizás lo que tiene puede tener esta bala debajo de la mesa por si todo falla un reto que me permitía competir a Champions League entonces son sus posiciones ahora que el Sporting del Lisboa quiera Cristiano Ronaldo siempre lo va a querer y quiere intentar por él algo bien pero les di una cosa Cristiano Ronaldo se lo ha dicho en su cara a ustedes people voy a estar 3, 4, hasta 5 años peleando en la élite todavía no pienso en MLS todavía no pienso en Sporting del Lisboa tranquilidad desmintió ya el Sporting del Lisboa dice este chamaco que recién está online tengo que desmintir mi hermano ese que eres socio mío es de los buenos le digo no pero para que él desmintió lo del carro no no él desmintió la noticia entera porque la gente de la noticia del carro salieron a decir que Cristiano va para el Sporting que ya está cerrado que estaban negociando no brother Cristiano lo desmontó lo del Sporting Cristiano la hermana en Instagram desmontó lo del Sporting yo tengo que la gente se olvida de las cosas entrevista en enero con el Sky Sporting Cristiano dijo voy a estar en la élite 3, 4 o 5 años hasta que yo pierda los deseos de competir con el competencia de competir miré al Sporting del Lisboa no hay que ir no hay que hacer un tema de esto mi gente el Santi ese no me venda más humo bueno es verdad que el Sporting que era cristiano claro el Sporting siempre que era cristiano brother y que aparte que lo quieren gratis también es que es una locura es que es una locura es una locura seguimos esto es lo que se pone aquí Fernando Silva ya negocia la renovación con el City es decir que el Barça no puede fichar a Fernando Silva y no le haría falta vender entonces ya a Bomellán porque todo esto de Bomellán es para que Bernardo Silva puede ser inscrito igual que Gessier pero después ahí se va entonces ahí baja la ficha y puede entrar a Gessier y también se va creo que no sé si están en la agenda de United es un desastre esto es un lío uno tras el otro ahora vamos para la parte gorda Manchester United quiere cerrar el fichaje de Casemiro antes del sábado lo dice Josep lo tengo aquí Josep aparte de esto Dr. Boyle está considerando una oferta por Casemiro de acuerdo a Grimley Bailey y Grimley Bailey fue el mismo que dijo que Cristiano Ronaldo se iba a se iba bajando a fin que no iba a jugar en el Manchester United y el Chelsea y Fofana tiene un acuerdo de 6 años de contrato pero el club no se pone de acuerdo por Chessy y Fofana si Tuchel ahí Fabrizio lo que pone si Tuchel hace cambiar la idea de Top Boyle entonces Cristiano irá Top Boyle va a contentar a la Tuchel con todo su ficha y después le va a decir pero te meto a Cristiano al final Ságuate te lo mete es Tuchel y Fof Boyle que hace Top Boyle que hace Tuchel ahí no si viene Cristiano me voy pues vete brother pues vete no hace falta aquí está la exclusiva de Pelagato de Josep y lo que me dicen a mí es que la intención del Manchester United es que Casemiro sea jugador suyo antes del sábado el objetivo del Manchester United es que Casemiro sea jugador suyo antes de este sábado después del 4-0 de la derrota del United este fin de semana contra el Bradford un intermediario llamó a la gente del jugador a alguien cercano al United a la gente del jugador a la gente de Casemiro para decirle que querían contar con él y a la vez un intermediario llamó al Real Madrid para decirles que hay interés en Casemiro entonces en el Madrid tienen algo muy claro el Madrid no ofrece a Casemiro Casemiro no está en venta que quede claro no es que el Madrid ofrezca a Casemiro porque llega a Chamení o por lo que sea porque hay muchos centrocampistas no, el Madrid no ofrece a Casemiro pero efectivamente Casemiro es muy posible que pida en las próximas horas al Madrid que le deje marchar en el Madrid tiene un contrato de tres años el Madrid cree que el United le ofrecerá cinco y doblando la cantidad que gana en el Madrid creen que el United le ofrecerá el doble de lo que gana Casemiro y que le ofrecerán cinco años de contrato a lo que evidentemente Casemiro no podría negarse esa es la situación el United quiere que sea jugador suyo antes del partido contra el Liverpool no es poca cosa antes de jugar contra el Liverpool están bastante asustados el centro del campo es un desastre y creen que Casemiro es una solución entonces ¿qué debería ofrecer el United al Real Madrid? ahí eso no me lo cuentan ¿qué cantidad sería la justa? primero se habla en el Madrid me hablan de un jugador que ha sido impecable Casemiro ha sido impecable un ejemplo para los jóvenes siempre dando buenos consejos siempre profesional impecable en sus declaraciones madridista de verdad con un sentimiento claro y además me dicen que es el niño mimado de Florentino o uno de los niños mimados de Florentino cosa que no sabía me la acaban de decir hoy que era uno de los niños mimados de Florentino o que lo es o sea que a Madrid le ordenaría que se marchara Casemiro pero Madrid entendería entendería que el jugador quisiera en su último contrato si es de cinco años más todavía pues conseguir el digamos conseguir el dinero la cantidad que sería digamos que vamos a ponerle pausa people y Casemiro Casemiro brother no cometas el error por dinero no lo cometas brother no lo cometas brother vas a sufrir no lo cometas brother tienes dinero sí pero no vas a ser feliz brother eso es un infierno ahí brother es un infierno brother Cristiano se queda yo te digo Cristiano no vengas Casemiro no vengas brother porque yo soy más madridista que el Manchester United no vengas a este equipo brother que tú vas a hacer aquí hundiste tu carrera completa te vas a pagar más dinero si quieres dinero brother vete después dos años a Qatar y ya ganas dinero brother tienes todo quédate en Madrid todavía Madrid es una super ciudad el Manchester es un pueblito ahí todo horrible todo triste un equipo lleno de envidiosos te vas a encontrar con Maguire vas a ver un barán todo capa caída es una pila de pesada una pila de envidiosos la directiva loca la prensa te va a fundir entonces van a acabar contigo tú no eres inglés es un complico o sea llamas a Baranje a Cristiano y te van a decir brother ni vengas yo me voy ya ni vengas espérate a decir brother esto es un infierno lo peor que hice fue irme de Madrid no te vayas a Casemiro pero si Casemiro quiere dinero pues Casemiro vendrá para el United y como dice Pedro si es el sábado le pagarán a Madrid tanto le doblarán la cifra brother por 5 años es decir tiene 3 años con el Madrid que gana 7 o 6 millones le pagarán 15 5 años 15 millones me vuelves multimillonario un momentito Pau Casemiro dice me sirve para finales de mi carrera pero es un infierno vas a vivir un infierno pero bueno Casemiro es tu decisión ahora el Chelsea se mete por Casemiro también ahí tienen el Chelsea se mete por Casemiro y también el Manchester United está en el liguito con el compañero la gente del Chelsea también quieren a a un pelagato ahí es quien querían quieren a un tipo ahí que olvidó la historia lo tienen por aquí tirado Casemiro 181 me imagina a ver a ver a ver Chelsea Casemiro también Chelsea también ha tenido términos quieren a Casemiro obligado dos equipos Real Madrid hay una cosa que esta gente está preguntando porque hay que jugar del Chelsea dos compedredores a ver Milico y Zavi también quiere lo de Ronaldo con el Sporting la familia del Chelsea que lo acaba de venderle un pedacito de la Andela completa hay otra historia que quieren a Zichet y quieren a otros más quieren a otros más quieren a otros más no me acuerdo quién era Ander Ravio cuando se cayó al carajo es un desastre este United un desastre quieren a todo el mundo a la misma vez este quieren a Pulisic es que el problema que mira la historia mira la historia de Tuchel Tuchel no va a contar con ni Pulisic ni con Zichet y estos dos lo quieren en Liverpool en una sesión brother quieren ceder a Pulisic a Manchester United entonces esto a mí me aclara la cosa ¿por qué Manchester United y el Chelsea están con tantos jugadorcitos entremedios póngase a pensar póngase a pensar ¿por qué tantos jugadores entremedios entre Pulisic y Zichet también que el Chelsea va a United entonces a Cristiano no están en medio por eso que hay tanto trato ahora entre esta gente esta gente hay cosas Cristiano está en el Chelsea mi gente nada más que le digo eso así que te ha hecho largo el video porque hay mucha información rara y también quise hablar de Casemiro y quise hablar de todas las pamparas que está moviendo el mercado esto es increíble mi gente así que ahora tiene que evolucionar un poco hablar de todo el fichaje también para que tenga más gente también así que people hasta ahora el momento Cristiano está entrenando tranquilo va a hablar en las próximas dos semanas porque se va se va a cerrar en próximas horas yo pensaba que se iba iba a llevar un bombazo hoy pensaba porque lo soñé así que no sirvió el sueño para nada vamos a ver qué pasa si sale algún bombazo entra en vivo en el momento ya le voy a ir a no hablar ni una palabra más Cristiano hablará dentro de dos semanas todos contentos Cristiano el Chelsea está ahí el Chelsea quiere meter a Pulisic en el Manchester quiere meter a Zich en el Manchester eso es lo mejor intermediario yo te voy a vender al Cristiano véndeme tú a dos gente más eso es bueno para Manchester la Pulisic Sitch bien oye bien con esas Raffer si le da una clase perdida por ahí para allá véndese a la PSG y Casemiro si quiere ir al Chelsea ve para el Chelsea Casemiro ve para el Chelsea Londres está muy bien verse mejor que Manchester va por ciudad nada más va a ser un clima de mierda no es nada igual que Madrid no vayas de Madrid no te vayas de Madrid no te vayas de Madrid quédate tranquilo en Madrid Casemiro tranquilo quédate tranquilo Madrid es una super ciudad también voy para allá si Casemiro se va yo voy entonces la historia de Sporting Telefoga mi gente no va a ir Cristiano en Sporting Telefoga que el Sporting quiera está bien y no hay más nada que por el momento todo tranquilo y todo sabroso la gente no ha entendido bien el mensaje quiero que lo lean de nuevo vayan a leerlo de nuevo en la página de ese teletrendario así que bro ven corriendo a Provency Shop para que te sientas bien bonito y bien sabroso voy con yo Free Fast para que te lleve a todas las campeoncitas dos de semana de Madrid gratis fácil y tiene aquí todas las basuras estas que están aquí todas las campeoncitas bonitas de Balsa del Esto de los otros Bomeyán también que estaba en lío que puede ir para allá y para acá Bomeyán tiene una pinta de quedarse de madre en fin un lío tiene aquí Lewandowski que va a eso a Arcelonés y Cristiano se queda me voy a comprar todas las campeoncitas de Arcelonés y me las voy a poner día tras día todos los días hay que abrir un life screen ahí con Arcelonés todos los partidos de Messi y los voy a ver todo ahí hay 6 meses y vamos gol dale people entonces con el coño a Rilipillo 15 de aquí a Rilipillo normal a Rilipillo así que bro te gusto el video like suscríbete comparte roll 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 ope la cámara me hace esperamos a ver cuando te gusta recuerda a ver si me hace mi página que no le puede ver todos los partidos no te gusta te gusta todo lo que te gusta se acaba se acaba se acaba ooooh poco pondería comienza la proyección metodo disparazo duro para bajarte torpe y la manera de decirme el 1 está down please de mi mesa sin apuro sin apuro aquí no hay ni siquiera desayuno aquí se sientan los cabros duros y no me importa como tú te pongas y no me importa como yo me pongo enfrialo enfrialo bajo cero enfrialo enfrialo escarcha y